¡Mamá! 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 Dile que ella es la más linda que yo creo que has Has de saber cuanto antes que vengas tu vida Has de sentir cuanto antes que no hay nada de más Y nada es tu sonido si hagas la vida Hazle soñar cuando haces que quites lo más Dile que no se muera, que de ti no se vaya más Ya tu pecho se adhiera, no dejará llorar jamás Y la reina de mi corazón, Dios sabe todo mi amor Ángel de puro color, fuego que queda en Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Y la reina de mi corazón Dios se ha gritado mi amor Aunque me cubre el dolor Fuego que quema el dolor Y la reina de mi corazón